Pero estamos chochos de la vida, porque con tanta política, tanto estrés, nosotros cortamos la semana, cortamos la semana cuando llegas a las revistas. No sé si cortás el estrés conmigo, ¿ves? No, no, pará, escuchame una cosa, no lo podemos hacer para que la dimensionen en toda su humanidad, pero te viniste tan perra hoy. Hoy se vino buenísima. Te viniste muy sexy, te viniste muy sexy. Vamos a decir lo que dijeron en cuanto. Levantá, sí, levantó una patita, levantó una patita, pero mirá como estás toda engomada. ¡Estoy rocker! ¡Estás toda engomada! ¡Estoy rocker! Le da todo para que la bestia me toque. Dejá de mover la mesa. No podemos mover mucho la mesa, señora. No, porque la mesa, como los muebles de tele tienen freno. Ahí está, ahí está. No voy a romper nada, no voy a romper nada. Porque acá cambiamos, ahora dentro de un rato acá tenemos una verdulería, hacemos después la peluquería de Mateo. Todo, todo. Pero es muy machirul la peluquería, entonces dijimos, lo dejamos, le estamos vendiendo... Está machirul, es verdad. Le estamos vendiendo a otro país que todavía no hay tanta conciencia de género. Che, qué semana, ¿no? Qué semana en todo. La pucha, ¿eh? Dios mío, para tu rubro, Dios mío, una atrás de la otra, una atrás de la otra. Pero, ¿cuál sería mi rubro? ¿Cómo? ¿Cuál es tu periodismo en general? No, 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 que los que son periodistas se ofenden, yo no soy periodista. ¡Ay, que hay otra! Que es muy buena para Adrio, ¿no? ¿En serio? Sí, Adrio está full, Adrio. No, pero no, que en general, los que son periodistas, los que no somos periodistas, nosotros estudiamos otra cosa. Otra cosa, bueno. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. Dios mío, escúchame. Che, termina dentro de poco corte y confección, te digo. Fue un éxito, ¿no? Fue un éxito, hay que seguir. Lo que pasa que, bueno, está, ¿cómo se llama la conductora? Adriana Politi está más linda que nunca, también. Andrea. Andrea. ¿Está más linda que nunca, decís? No, y la que está a las dos cosas. A las dos cosas. Pero, viste, cuando nos tienen así un poco cortitos, a nosotros nos gusta también. Un poquito de rigor. Sí, un poquito, sí. Un poquito de rigor. Escúchame, tanto rigor puse que después de 107 programas pude recibir un mate que no esté ni lavado ni chupado por 450 técnicos. Nunca te molestó a vos hasta ahora. Nunca te molestó. Uy, está picante, está tremendo. Escuchame una cosa. No, estoy contento con los avances de la ciencia. Porque a veces, antes cuando la gente se operaba, quedaba así, a mira Yoma, viste. Y la verdad, no. Ay, estoy abrañando acá, mira. Nosotros siempre decimos, pero te lo decimos con amor. Mira, a ellos se me enojaron. Escúchame, ¿por qué? ¿Quién se operó y quedó bien? La verdad que está más linda que nunca. Lo último que dijimos de ella, dice, estoy cansada que me maten o que me den por muerta. ¿Quién? Te doy tres opciones. A ver, ¿quién? Te doy tres opciones. Mirta. No, Mirta no, no. La boca se te ha agulado. No, pero vieron que cuando murió Cacho Castaña la semana pasada, todos, en todas las redes, Mirta avanzó tres casilleros poniendo. Yo no lo podía creer. Fue una de las cosas con más réplicas. ¿En serio? No, yo no lo vi a eso. ¿No lo viste? Hay tanta maldad en este mundo. Hay tanta maldad. Perdona, ¿quién es entonces? La madre soldán sí falleció. Tita. Con 103 años. No. ¿Había pasado los 100? ¿En serio? Sí. La pucha. ¿Y celebró? No sé. Silvia celebró. Silvia celebró, seguro. ¿Pero quién es el enigmático? El enigmático. Puede ser. Puede ser. ¿Cuál era el enigmático? ¿Cuál era el imparador que usamos? Estoy cansada de que me maten. Estoy cansada de que me maten. Yo podría ser. Lo dije. ¿Por quién? El universo no gira alrededor tuyo. No te necesitamos. No sos el ombligo del mundo. No te necesitamos. Podría serlo. Podría serlo. Estoy cansada de que me maten. Lo dijo. No sé, no, porque no querés a nadie acá. No, no, no. Lo dijo Lali Espósito. Podría ser. Lo dijo Etel Rojo. Etel Rojo. Que ya falleció, sí. O lo dijo Oriana Junco. Oriana Junco lo dijo. Pero qué contentos que estamos. Qué contentos que estamos. Cómo ha evolucionado la medicina y la ciencia. Porque de esa cara, en medio de hipopótamo de Pampenis, que le había quedado, está más linda que nunca. Y dice, mi vida cambió. Hoy decido qué mujer quiero ser. Lo dice Oriana. No, pero no es Oriana Junco. Me está cachando. No, es Oriana Sabatini. Por la cara de las caras más bellas. Ay, pero qué horror. Más bella. Pero ponen un ratito más para que el televidente, por favor, pueda lucir. Mirá lo que es esa cara. No, yo vi Oriana. Es la hija de Oba Sabatini y Katherine Fulop. No, vi Oriana. No le oyó la noticia a este tipo. Pará, yo vi Oriana y dije, che, la pucha le quedó re bien. La verdad que era. Dios mío. Si lo toque y está operando así. Ya vamos, para allá. Sacame un turno. Pero mirá lo que es esa cara, por favor. Mirá lo que es esta cara sagrada. Mirá lo que es esta cara sagrada. Esto es cara, esto, esto. Esto sí es una cara sagrada. Para mí es un robot esto, muchachos. Para mí esto no es cierto. Son las que para mí contratan robot para hacer las publicidades de los perfumes. Ah, ¿vos lo hicís? Absolutamente. Vos tranquilamente. Bueno, vamos a hablar. Tengo una cosa. A ver, Gaby, ponernos acá. No, ¿qué hizo de mí que sos? No, no, no puede tener tanta maldad. Ah, me la voy a banquear con 42. ¿Cómo la querés? 42 años. No, pará, mejor así. Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, Oriana que dice, el amor me ayudó a decidir qué mujer y qué artista quiero ser. Canta ella, ¿no? Sí, canta. Y ella sale con Dybala, ¿no? Dybala es el cuadro de fútbol. Ah, mirá. Los dos veinteañeros, uno más bello que el otro. Los dos talentosos. Es una pantera, Gaby, mirá. Y bueno, es la hija de, ¿no? ¿Algo? Es una cosa, te digo, esto y esta... No, está, el control está que... Esto, esto serpentea hasta el más allá, hasta el infinito. Qué lindo. Pero te digo que todas, hoy, las tapas de la mayoría de las revistas, hay mujeres bellísimas. Y el muchacho que aparece es medio raro. No, pero bellísimas. No, el muchacho que aparece, te digo. Ah, bueno, esa es la única, la vamos a dejar después. Pero quería mostrarte que también hay otra hija de alguien conocida, así como de Oriana. Mirá, Oriana Sabatini. Mirá, realmente, que está contando... Si comes estas cositas... Me gusta, me gusta porque tiene curvas. Si comes estas cositas, que te las venden, envíala y quedas así como Oriana Sabatini. Le vamos a pedir a Belén. Oriana Sabatini. Igual le mandamos, Oriana Junco, te mandamos un beso. No, pero estás con Oriana Junco. No, bueno, porque por ahí viene... Porque es grandota, ¿viste? Es muy grandota. Por ahí escucho, nos ven la repe. Poné la repe. Viene, ¿me entendés? Así que Oriana, te revancamos, es una genia de tal, ojalá hagas temporada... Cerca. 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 Escúchame, tampoco tanto. Sí. Escúchame, seguimos con hijas de famosas bonitas. Sí. Esta también es muy bella. Acá sí que superó a la madre ampliamente, porque bueno... Lo que pasa es que, para qué decir una cuestión, la madre, que es muy bonita y tiene una cara sagrada, está readecuándose a una nueva década, tal vez, podemos decir. Claro, qué forma elegante de decir... Tenés esa virtud, de decir... No, no, no. El muchacho está de vuelta. No, no, no. Está un poco explotado porque tuvo descensos abruptos de peso y ascensos. Le ha pasado todo en la vida, la verdad. Sí, le ha pasado todo, pero tiene una hija bellísima, siempre mucho más criteriosa y ubicada que ella, ¿no? No, tampoco hace falta tanto. Claro. ¿De quién estamos hablando? Mirá, es de Barbie Vélez. Barbie Vélez, mirá qué hermosura, mirá cómo está... Pero mirá qué... Mirá. Pero mirá cómo maneja el zoom, es una cosa que digo... Tremendo, el manejo que tengo es tremendo. ¿Dónde estuviste? ¿En TEA vos? En TEA, en TEA. Estoy terminando. Ella aprendía a amar mi cuerpo porque antes... Sí, nosotros también. Todo, ¿verdad? Pero era una chica que no se animaba, cansaba quizás de la exposición, de su madre es mostrar su cuerpo. Bueno, hay que decir también lo que le pasó, que cuando tuvo ese momento, esa situación que quedó... Lamentablemente, no lo suficientemente bien explicado de denuncias cruzadas por un tema de violencia de género, ya estuvo como retraído un poquito, que se yo. Porque si no mal recuerdo, al final quedó de ninguno de los dos lados, ¿no? No, como que el hecho ocurrió pero que no llegaba con figura... Esto es una macana en este país, porque la verdad es que hay comentarios que se quedan menos por la galería y la verdad es que tiene que caer con todo el peso de la justicia. Y quedó como indefinido. Sí, hubo una situación de denuncias cruzadas de violencia entre Fedeval y... ¿Cómo se llama? Barbie Vélez. Barbie Vélez. Y quedó ahí como no quedó lo suficientemente explicado, una macana, sobre todo cuando estaba... Hablando de estas denuncias también, que semana fuertísima, que después de lo de Juan D'Artes, lo de Axel. Lo de Axel, la verdad, terrible. Terrible, y se viene, y se viene, parece, porque no lo pueden decir, parece que es... ¿Sabés si te llega a pasar una situación así? Llamás al 144, las 24 horas, los 365 días. La verdad, no hay que cansarse de decirlo, de recomendar, porque hay que decir también que en un estado que tiene un montón de problemas, es una línea de ayuda que trabaja muy bien. Recordémoslo, entonces, 144. 144, 144. Muy bien, muy bien. ¿Vos te lo acordaste de una? Mira, que estoy, estoy en una cosa. Es que... En los 42 que se me vienen, me vienen... ¿Cuánto cumplís vos? El 7 de diciembre, un día antes de la Virgen. Era otra, otra de ellas. Esperá, espera, dale, 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 muéstralo, porque estoy llena de mujeres. La dinámica de este segmento... Es uno y uno, pero me agarra yo, me sale como la hija única que no fui. Porque vamos a contar, yo soy la última, tenía que hacerme un lugar, ¿me entiendes? No importa a nadie, la cosa de tú no seas autorreferencial. Bueno, debate 2019, terminamos por suerte hoy, el último bigote. No, el último debate estuvo un poquito más picante. Este es el último bigote que usted queda. No, un poco más picante estuvo, se analizan los looks de esto. Che, este... Lo de las corbatas analizaron, los colores de las corbatas de esto. ¿La cromología? Sí. ¿En serio? Sí, muy bien. Bárbaro. Bárbaro. Es la única vez que lo vi sonriendo. Me parece en todo el debate, no sonrió mucho. Estamos hablando de Macri. Y no tiene mucho tema para sonreír. Pero bueno, pensé que le pidieron más relax en la cara y bueno, lo logró un poquito. Viste, dice, ¿la vio la baña desde el otro lado de la calle y usted desde la oficina del lado y no vio corrupción? Ah, se puso picante. ¿Y usted en el clan Macri no vio la corrupción de la obra pública? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Sí, que él dijo que fue un golpe bajo mencionar a su padre, ¿no? Que no podía defenderse. Porque lo mencionó puntualmente. O sea, si ahí te llegás a sentir dolido, está bien. Hacer un comentario vinculado con una investigación en curso de la justicia me parece que también es bastante sensato. Sí, pero no nombrar a alguien que ya está muerto. Sí. ¿Ah? Me parece. ¿Qué sé yo? No, entendemos que el hijo se puede sentir dolido, pero en realidad si es una persona que ha tenido... Telpín cubre las elecciones, ¿no? Y cómo las cubre. ¡Ay, muy bien! Y cómo las cubre. ¡Qué lindo! Te digo una... Qué chisme. Te lo cuento ahora que es política, pero es chisme también. Mientras te sé un mate. Escuchamos una... Tendremos que pegar sponsor de mate. De mate, bueno, dale. Escuchamos una cosa. En las elecciones pasadas hubo algunos dimes y diretes sobre cosas entre los candidatos y demás. Voy a estar haciendo móviles y nos vamos a meter en todos lados para que vos sepas los chismes. Si hubo algún lío, si hubo reproche, no fiscalizaste bien, vamos a estar en todos lados. Acá va a estar, por supuesto, la gente desde el estudio, el estudio que se arma un estudio especial. Hay bastante revuelo a nivel nacional con el tema de que ya están dando vuelta boletas falsas. ¿En serio? Sí. Con pequeñas modificaciones muy difíciles de verla y que serían... Que después, bueno, quedan... ¿Qué? Anulado, voto anulado, ¿no? No, en realidad... Ah, ojo, atento. Que están dando vuelta las boletas de la casa. Autoridades de mesa y fiscales. En el caso que haya algún voto que piensa que puede estar mal, ese voto no se anula. Ese voto se recurre y esas boletas, la boleta, las boletas, con el sobre, se mete adentro de otro sobre y se va la plata. Después en la plata ven si va o no va. Ay, pero qué completo que sos. Dios mío, Dios mío. No, escúchame, quiero otra mujer bella que está en el mejor momento que es esperando su casamiento. ¿De quién estamos hablando? De Pampita. Bien. Pampita dice que solo... ¿Cómo se emocionó el otro día Pampita? Ay, por ese que no. ¿Cómo se emocionó el otro día Pampita? Vamos a contar a la gente en el baile, estás hablando cuando hizo Alfonsina. Sé que lloró. Leí el título y no leí el desarrollo porque supuse que vos lo tenías más masticado. En Bailando por un sueño hubo uno de los bailes que hizo... Una de las performance, es decir, uno de los bailes. El baile me da como medio... Bueno, más de mi edad. No, soy incapaz. Me están enojando mucha gente últimamente. Con el tema de la edad. No, con la edad nadie. ¿Cómo se llama? Siciliani. Griselda Siciliani, que es una bomba. Una bomba y que fue tremendo el baile que hizo con el tema Alfonsina. Y todo el mundo relacionó que las lágrimas de Pampita eran en referencia a la partida de su hija y no. Era que ella, grabando el programa, recibió la noticia de que un familiar había fallecido. ¿Viste? La gente linkió siempre con el tema de la hija. Pero bueno, viene muy movilizada y ella reconoce que está pudiendo verbalizar y nombrarla en la tele a su hija, ¿no? Que está buena. Bianca. Bianca. La nena que tenía con... Blanca. Blanquita. Hoy no le pedás un nombre. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo disfrutó? No le pedo un nombre. Y otra partida que a mí se nos fue cacho. Se nos fue un cacho. Se fue un cacho de Buenos Aires. Nunca mejor dicho. Bueno, la verdad, mucha tristeza, por supuesto. Lo hablamos. Veníamos siguiendo también lo que había ocurrido. Ahora van a valorar su poesía. No, igual se lo valoraba. Sí, pero más como un personaje. Una poesía terrible. El año pasado había quedado en medio de la polémica a propósito de lo que fue. Bueno, unos dichos vinculados con algo de Relájate y Goza. Fue otra generación, no es por defenderlo, pero era otra generación. Era otra generación. En lo absoluto. Mirá, acá tenés algunas fotos con Palito, con Susana, él en la juventud. Bueno, la verdad, mucha tristeza, ¿viste? Porque él, la verdad, un tipo requerido en el medio. Y que él la disfrutó, ¿eh? Las mujeres más bellas han pasado por Susana. Este la disfrutó. Este la disfrutó. La disfrutó toda. Decime a quién no se chapó este guillote. Una cosa insólita. Y yo te pico, pico y pico. Todos, todas y todes. Qué bárbaro. ¿Vos sabés que Cacho Castaña grabó y escribió, porque son letras de él, el doble de canciones que Gardel? ¿En serio? Tiene más de 760 canciones registradas a su nombre y grabadas. Ay, pero mostrá algo a las mujeres. Ya hicimos todo esto. Lo hace con misina. Lo hace con Le Cuento. No sé, no puedo verlo. La moda ya la hicimos. Escuché una cosa. ¿Sabés quién es la persona que ha escrito más canciones y que tiene mayor ingreso por...? Ya la sé. ¿Quién? ¿Argentino? Argentino. Chico Nobarro. No, Cris Morena. Cris Morena. O sea, que ahí le ganó a Chico Nobarro. A todos. Chico Nobarro también. Cris Morena, la más ganadora de la platita, la platita, como decían en la cámara oculta de Cosos. Siempre seré una rockera de la vida que no se ata a nada. Lo dijo Cande Cerrone. Se vino rockera, no. Te va a dar la ciática de borra, me dejá levantar la pata. Que vengo de hacer 32 kilómetros, señor, señora. Y me estaban haciendo así con el reloj como que estaba llegando tarde. Qué pesada. Bueno, lo dijo Cande Cerrone. No, lo dijo Patricia Sosa que está más despeinada que nunca. Qué mina bella. Es bella, pero igual hay mucho Photoshop en eso. Hay un poquito. Hay un poquito. Hay un poquito bastante. Hay un poquito. Ella siempre marca esto porque a ella le hubiese encantado triunfar en el rock que es con lo que ella empezó. Lo que pasa es que se hizo, o sea, su éxito lo tuvo con otro tipo de canción. A olvidar vuelta. Igual siempre ella cantó medio rockeando, ¿viste? Pero mirá que linda que esa parte es una mina divina. Siempre tuvo unas piernas, siempre... Altas gambas, ¿eh? Altas gambas. Debe estar cercano a los 60, ¿no? A los 60 años. No sé, las edades así, las mujeres no tienen. Pero mirá acá, Gaby, mirá acá las gambas que tiene. Está muy, muy buena. Gaby, no te podés quejar. Y otra, otra hija de famoso. Y Bella también, que la están ahora, como ya tiene la mayoría de edad, pueden hacer uso de su imagen porque ella decide. Y es la hija de Andrea del Boca. Mirá qué bella está acá. A ver si la ves. Espina. Qué lío. Se armó con Andrea del Boca y el novio, representante. Mirá lo que puso. En mi vida los finales felices jamás existieron, pone. Pobre. Pero bueno, porque muy, muy, muy problemática la relación con su padre biológico. Ella ahora ya no está teniendo relación con él desde que cumplió la mayoría de edad. Y ella está festejando, de ella hablamos de Andrea del Boca, está festejando sus 50 años de profesión. Y vos decís, ¿cuántos años tiene Andrea del Boca? 54. ¿En serio? Está nueva. Porque la primera película la hizo con 4 años. Está nueva. También hay que decir que gente que, aunque tiene mucho desgaste emocional, si se quiere, bueno, viste, no se están matando también haciendo otro tipo de actividades. No, bueno, es un trabajo más amoroso. Hoy está. No. Hoy no sé si la premia te... ¿Sabés quién se casó? Claro, me pone nervioso. Estoy contento que se terminé las elecciones. ¿Sabés quién? ¿Sabés quién se casó? Este... ¿Quién? Nadal se casó. Acá estuvo una casi de la realeza, podemos decir que ha sido... Pero igual era ahora, 14 años de novio. Y por ahí, mira, si se... Y bueno, sí, porque después, viste, te viene como... Pero 14 años. ¿Estaba Pico a verlo? Fue Pico, fue Pico que está con la nueva novia. A ver. Pico con nueva novia. Acá la tenés. Bella, sí, bella. Toda gente. Como Pampita. Toda gente linda. Que son toda gente linda. La verdad, toda gente linda. Pero 14 años tenés que estar, 14 años. ¿Qué es esto? No sé, Mariano Martínez que está actuando mejor que nunca. ¿Viste? Es un chico. Porque está haciendo de todo. Mariano Martínez está haciendo películas, todo. Y bueno, son los últimos... ¿Viste los galancitos? Cuando se les empieza a caer la cara. En los últimos tiroteos. Cuando se les empieza a caer la cara, medio complicado, viste. Bueno, el que está armando unos líos bárbaros que... Este no tiene un amigo. Qué raro porque este muchacho es de barrio, viste. Porque hay alguna cosa y decirle, man, esta cosa no se hace. Dicen, cuando nos conocimos, ella pensaba que era gay. A ver, es que me pasa mucho, muchachos. Le digo. Y no es así. Le digo, te juro, mami. Te juro. Soy bien machito. Cuando nos conocimos, Cintia Fernández pensaba que yo era gay. No lo digo yo, aunque lo podría decir. Lo dice el marido. Que se está haciendo el pillo. Haciéndose el gracioso. Con la armistad y la relación. Le pifió un poco, ¿no? Con Luciana. ¿Dónde tiene los dientes? Luli. Luli, cuanto más flaquita está Luli, la politóloga, más grande le queda en la funda. ¿No se la pueden cambiar? Pero escúchame, no, porque es tremendo. ¿Cómo se llama el muchacho este? Este, Martín Baclini. Se llama Martín Baclini. Que es el dueño de un gran negocio en Rosario. Un prensa amigo de Misericordia. Me dice, laucha, ¿querés una nota con Martín? ¿Qué? No, ¿por qué? Porque nosotros no hacemos esto. ¿Por qué quisiéramos hacer esto? Quisiera. Pero escúchame una cosa. Le pifió a él, pero lo ubicaron un poco en la palmera. No, pero lo que pasa es que es un personaje re atractivo también. Aunque parece que está visitando menos la cuevita. Está con menos rendimiento. Parece que sí, porque está ensayando mucho. Así que dice, con Cintia tenemos menos sexo porque ensayamos todos los días. Claro, hubo como un reclamo ahí. No sé, no creo. Escúchame una cosa. No, escucha. Esta es mi noticia de realeza que no puede faltar. Sabés que me encanta. Porque sabés que como que corrió, pero tenemos que ir redondeando. Sí, pero ya lo vamos. Sabés como que corrió un poco como que es medio grasa este programa. Yo dije, no, 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 no. De ninguna manera. Acá podemos hacer muchas cosas, pero no grasa. No hay problema. Alguien de la realeza, yo ya te nombré a varias, a ver si adivinás. Dice, no puedo cargar más mi corona. No la puedo, o sea. Y claro, sí, y sí. Ya sabemos. No es Mirta. No es Mirta porque no usa corona. No es Mirta, no es la madre Teresa que ya la despedimos. No, no es la argentina, no es nuestra argentina. Es la reina seguramente porque es pesada la corona. Escuchen, el que hacen la maldad de la revista lo voy a mostrar. Muéstran. Qué mala leche. De dónde, de cara. Chequé mala leche. Pero no, muestran. Cuando ella, la primera vez que le colocan su corona. Que fue ungida. No, ungida es cuando te bautizan o te dan el... Sacramentum, ungida. Y esto no. No, no. ¿Cómo es corona? No sé, no sé cómo. Te coronan, te coronan. 300 millones de dólares sale lo que ella dice que ya no puede llevar más en la cabeza. Y es esta, mirá. A ver si me acerco. Pero mirá de arriba y de abajo. Mirá, este fue el día que... Y abajo lo pueden ver. Ay, con cara de chico sentada y así todo. No puedo, me dice. No, mortal. Bueno, así que quizás se están viendo de que por primera vez no tenga que portarla. Que no la lleguen más. Y bueno, y nos despedimos. Y nos despedimos solidealizándonos que... No. Y nos despedimos solidealizándonos que este que es más malo, pero parece que sensibilizó porque es un momento triste para todos. Gabo Usandibara despidió a la mamá. La verdad fue a bailar con mucha emoción a bailando también. Porque se murió la mamá. Así que realmente estuvo... Como que la foto no da para ese título. No, la verdad que no. Le pifieron en la revista. La verdad que no, pero bueno, no importa. Viste, cada uno atraviesa el dolor. El dolor como puede. Como puede. Frase que no se dijo nunca. Nunca. ¿Cómo vas a atravesar vos este fin de semana? Realmente, muy contento. Sí. Como decía. No, encima hoy me tengo... Para otra casa ahora me tengo que ir al acto de Alberto Fandones a Mar del Plata. Ah, porque es allá el cierre. Vos sabés que la Roberta trabajó conmigo. ¿En serio? Sí, la Roberta en Mar del Plata. Uno de los primeros trabajos en acción social de Mar del Plata. Fui compañera de ella. Te transformás en calabaza, como Cristina que decís. Tenés el timing. Che, escuchamos una cosa. Pero qué nutrida que viniste. ¿Dónde conseguís todas las revistas vos? En el kiosco de Pedro. Joder, che. ¿Dónde queda? En el kiosco de Pedro, Marco Polo y Bunge. Chicos, así vayan y elijan la revista para recrearse un poco. Porque este fin de semana va a estar cargadito. Vamos a ver qué nos depara el lunes. Mirá, ponete a ver esto antes de ver los informativos. A ver cuánto va a estar el dólar, que es una depresión. Y ojo, atentos, acordate. Si se abre una puerta nueva, hay alguien que te espera. ¿Quiere conocer tu mundo y se llama? Candela, claro que sí. Claro que sí. Esa es la semana que viene.